bueno voy a hacer los vídeos que os prometí y esto es creativo son tres plantas con un montón de expositores muchísimos muchísimos luego está paper wall pero paper wall y eso nos lo voy a enseñar os voy a enseñar lo más interesante que he visto por aquí de novedades y cositas no me voy a parar en todos los están porque como veis hay un poco de todo y por ahí pero bueno vamos a ir a lo que nos interesa que es el scrap he visto muchas cosas súper interesantes y algunas novedades también así ahora mismo quiero llegar a sobre todo wii es por ejemplo en el y no voy a seguir grabando ahora mismo vale ahora os veo bueno he llegado al paraíso y os voy a enseñar una cosita que me chifló y es la colección de bebés no me digáis que no son buenos eso es una de las cosas que más me gustó bueno he visto alguna colección por aquí también nueva que también me ha gustado y os la sacaré en el tuto para que la veréis en directo y vamos a ir por aquí las nuevas esas me encantan los textos super chiquis y también cositas nuevas que me han encantado a ver voy a ir un poquito rápido aquí porque si no bueno bueno esas me chiflan os puse algunas cositas para que nos vierais esta que hablais a mi ley la oís ahí vale y luego también algunas colecciones por aquí que quería que vierais no os voy a decir cuál es la que más me encanta no os lo pienso decir que me vais a tener que adivinar vale y luego las novedades que van a salir que todavía no han llegado en españa es esta la quiero que es para hacer los tap cuando se acaba bueno la envelope que la chiquita que ya la tengo que os la sacaré en breve en un vídeo también novedades las estanterías aparte esta es una plataforma que es para colocar las tablas que vienen bueno y cada vez que tenemos de wii las podemos colocar ahí y luego más novedades un segundito que tengo que entrar aquí delante incluso en esa y no puedo grabar mucho más bueno aquí está no me la puedo llevar hoy que lo sepáis pero me va a llegar en breve espero que la veáis rápido en el vídeo lo que habíamos dicho el happy gif que es para hacer los los lettering con los alambres luego han salido unas herramientas también por ahí que bueno no sé si estas me veré mucha utilidad ha salido esta que no sé si puedo abrirla o me la abriera ya mi ley que según lo abres pues se abre así que ya la habíais visto en algún sitio y aquí tenéis esta veis la cajonera con las expositoras para poner eso viene por separado es el único fallo que yo he visto es que venga por separado pues claro bueno es aumentar precio y de aquí novedades pues yo creo que el resto ya lo habéis visto todas así que nada más de aquí vale bueno las nuevas herramientas que han salido este es un cúter circular que se pone en vertical eso es lo que nos han dicho bueno algunas puntas con un buril que para marcar está súper bien mejor que las plegaderas que tenemos siempre no veis que yo uso un buril y en principio bueno sí esta la precision press es la avanzada que también es muy buena así que veremos más cositas os voy a seguir pero no voy a grabar ahora todo el cacho que hay porque bueno quiero que os fijéis lo que hay son pues muchísimos distribuidores vale y luego hay muchísimos pues de pinturas de bueno algunas marcas de papeles que no conocemos voy a mirar algunos ellos por ahí también algunos trojeles y luego también tenemos aquí tenemos aquí a Nelly's de Big Choice que es este bueno la verdad es que los expositores bastante chiquitito y no sé si tienen alguna novedad o no ahí por ahí y luego ya lo que os digo pues todos son expositores de este tipo que bueno que ya no están tan así como para el scrap vale son como muchas cosas de bellas artes de manualidades hay cosas para scrap también pero que lo que más hay pues rotuladores este tipo de cosas las cajitas ahora me voy a ir a Sisyphus que no creo que estén en allí me parece que me han dicho que se ha ido a comer así que voy a ir hasta Sisyphus y quiero que veáis el stand tan chulo que han puesto para mí es el más bonito de la feria bueno mientras estaba paseando me he encontrado esto que bueno aquí lo podéis ver me ha encantado y son unos sellos personalizados que los hacen en todos los idiomas os pondré el enlace para que lo veáis porque me ha parecido súper chulo me ha hecho la demostración en un momento y bueno son súper guays quiero que veáis una cosita que son así en este formato veis súper chulo vale os pondré un enlace de de la de la tienda online dicen que entregan en 48 horas pero bueno estamos hablando de que son franceses así que no sé si tardarán sólo 48 horas en entregar en España en fabricarlo y en entregarlo pero bueno eso me lo han dicho voy a seguir voy a buscar me han encantado los huevos para pintar los huevos de pascua mirad parecen de verdad son súper chulos ya sabéis que yo soy una tía muy rara esta tiendita también me gustó muchísimo está súper súper tiene unas cintas y unos cordeles qué calidad una pasada voy a buscar Seafix porque no sé por dónde estoy ahora mismo lo he encontrado está aquí bueno el panel es una pasada ya sabéis cómo trabaja Seafix el stand donde está Elena es aquí lo que pasa es que ahora mismo no está a ver si cuando vuelva de comer puedo puedo haceros un vídeo vale y aquí están todas las cositas que bueno ya sabemos todas que nos encantan vale pero hay unas cositas nuevas que me enseñó ayer Elena que os puse os puse unas fotos en Instagram me parece que la puse en Facebook y son la pistola de silicona con un soporte a la derecha lo veis y lo que más me ha gustado también son los dediles para no quemarnos con la pistola de silicona esto es súper genial vale esto por ahí luego también el set para flores también lo vimos en directo ayer lo abrió bueno lo tenía Elena allí y me parece me parece una pasada trae dos bases y además añadimos la tela también como novedad el fieltro y más fieltro los rotuladores que ahí no sé si los habíais visto ya y bueno los de los pompones que bueno aunque me parece una novedad sé que los tenemos en los chinos así que y aquí muchas veces me preguntáis donde conseguimos el papel adhesivo este para la tela para las que lo queráis hacer con tela encodernada pero que le ponéis la ciselina esa que os dije bueno por si decís también la tiene para la vida bueno el stand es una gozada y claro bueno eso ya estos son unos kits no sé si ya los conocíais que son no necesitan pues troqueles ni nada esto todo se corta a mano el que quiera hacer la nube pues es un kit completo para hacerlo todo sin troquel de la big shot ni nada bueno las almohaditas y eso que yo esto la verdad es que no lo había visto y bueno yo quiero que veáis los banderines que le han puesto aquí que está súper chulo y esa mesa de demostraciones está siempre llena de gente haciendo una diadema con flores súper chula también que me dijo nos dijo ayer elena a eva y a mí a ver si nos sentábamos y como no no eva me miró mal claro con mala cara como diciendo ay que voy a sentarme yo ahí y aquí está el unicornio de elena que es súper amor súper chulo este sí que es con un troquel de de cifix y y aquí bueno pues como están haciendo las flores y esto bueno con el cacharrito ese de las flores con los los que os enseñé antes de las bolitas y bueno aquí está el stand de cifix súper súper chulo que tiene hasta una cama con un kit de patchwork pero no quiero moverme mucho tampoco aquí está decir que no es amor por favor para tumbarse ahí quedarse ahí toda la tarde es una pasada me encantó este también me ha gustado mucho el stand de cadens que os quiero hacer un vídeo porque os va a encantar ahora mismo me voy a acercar hasta allí a ver si soy capaz de encontrarlo bueno veis estos son el resto de expositores que veis por aquí que tienen pues pinturas y todas esas cosas yo os siento mucho si se mueve la cámara chicos pero no puedo hacer milagros voy a acercarme a cadens para que veáis el stand que es una brutalidad o sea está hecho al detalle no es en modo cookie porque cadens ya sabéis que es eso así todo como no sé tiene un rollo tirandas steampunk más barroco con dorados etcétera pero bueno está muy 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 chulo muy chulo unos proyectos chulísicos bueno este stand también está súper chulo así veis las tazas y como las tienen colgadas os voy a cortar un ratito un segundito bueno os imagináis donde estoy es tan bella y me han dejado grabar un poquito es que bueno al principio nos dejaban grabar gracias a que me has estado hablando con ellos pues me han dejado grabar un poquito para que veáis qué cosas tan chulas han hecho este mezclamento me parece súper bonito bueno tengo un pequeño problema con los papeles de bebé que siento decirlo pero no me han gustado ni nada el resto me han chiflado me parecen impresionantes esta canción es preciosa la de Ceregoni es impresionante no sé si ya lo habíais visto en algún sitio es una pasada incluso las de los pepes estos papeles de los pepes me han encantado vale como veis ellos si tienen un stand súper 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 grande ahí veis súper grande buenísimo con mucho expositor y muchas cosas muchos muchos trabajadores y solamente quería enseñaros esto más o menos esto de aquí no quiero grabar a muchos gente de fuera que no tiene nada que ver pero bueno para que echarais un vistajito a las cosas chulas que hay hechas es el unicornio que sabéis que no me gusta nada los papeles me han parecido muy bonitos quitando el unicornio que ya sabéis que no me mola bueno os ha gustado no no os he enseñado esto los papeles de arroz para que lo veáis y bueno ah quería enseñaros esta parte de aquí que también me dejan grabarosla que está súper 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 brutal esto sí puedo decir lo que es brutal impresionante hasta aquí es Stamperia nos vemos ahora porque no pensé encontrarme Stamperia por aquí ahora porque me iba a otro sitio y nos vemos ahora en otro stand y y Parece que nos han echado a todos a la calle, esto es poca gente lo que hay aquí corriendo a coger un bus buscan un bus ahí y ahí esto todo vamos a andarlo bueno es terrorífico aquí haces más kilómetros ayer hicimos 13,30 kilómetros andando ahí en nada y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.